Que no espero nunca volverla a alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Los domingos es para que saques otro talento que no sabía que tenía Hay que echar a perder las canciones ahora Hoy, hoy No se dan ni cuenta que la he concedido Los cálidos besos que no me ha ferido Que en mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se dan ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría, la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!